domingo 24 de julio de 2022 revisamos las cotizaciones y el tipo de cambio de las monedas sudamericanas el euro y el bitcoin respecto al dólar el día de hoy bueno tenemos un equilibrio durante toda la semana no 0.98 euros equivale a un dólar y hace un mes recuerden que estamos en 0.95 euros valía un dólar se ha depreciado un poquito la moneda europea pero a diferencia de lo que pasó en la anterior semana donde prácticamente teníamos la paridad 1 a 1 pues ahora parece que se estabilice en 0.98 veíamos a ver qué pasa con el bitcoin en estos momentos 22 mil 563 dólares equivalen a un bitcoin ha aumentado un poco respecto del día de ayer unos 163 dólares pero bueno desde hace un mes estaba en 21 mil 219.50 dólares no no hemos tenido grandes picos en este en estos últimos 30 10 vayamos a ver el peso argentino recuerden que este es el oficial 129.05 pesos argentinos equivale un dólar aunque el dólar blue ustedes saben está por encima de los 300 pesos argentinos un dólar hacia un mes esto estaba 124.26 pesos argentinos un dólar vayamos al real brasileño 5.50 reales equivale a un dólar el día de hoy estable desde el día jueves no prácticamente en ese precio hace un mes estaban 5.24 reales un dólar en colombia igual se estabilizó parece estos días 4 mil 408.03 pesos colombianos equivale un dólar hace un mes 4 mil 138.50 pesos colombianos equivalen a un dólar vayamos a chile donde si también se estabilizó bastante 924.94 pesos chile nos equivale un dólar y estos días estado más o menos estable y hace un mes 917.87 pesos chile nos equivale a un dólar vayamos con el guaraní paraguayo en estos momentos 6 mil 828.68 guaraníes equivale a un dólar y hace un mes 6 mil 880.68 guaraníes equivalía a un dólar es decir se ha apreciado un poco la moneda paraguaya fallamos con el sol peruano 3.90 soles equivale a un dólar lo mismo que el día de ayer y estos días no si un mes estaba en 3.79 es decir una depreciación de 11 0.11 centavos al parecer también se está estabilizando vayamos al peso uruguayo 41.68 pesos uruguay se equivale a un dólar luego de que había subido a principios de la semana ahora se ha vuelto a estabilizar hace un mes estaba en 39.89 pesos uruguay se equivale a un dólar y el bolívar venezolano que está ahí con 5.47 bolívares un dólar y recuerden que en la región ecuador panamá y el salvador tienen economía dolarizada es decir el dólar es la moneda de uso corriente y en bolivia el tipo de cambio está fijo hasta hace desde hace más de 10 años a la venta 6.96 bolivianos equivale un dólar a la compra 6.86 bolivianos equivale a un dólar pues bueno esa es la cotización y tipo de cambio del de las monedas sudamericanas respecto al dólar y del euro y del bitcoin el euro y del bitcoin